Relación tóxica La convivencia que la persona tenga en su entorno es el principal factor para descubrir con quién y con qué frecuencia se puede dar el engaño de la pareja. Si la relación ha dado indicios de ser a largo plazo, el portal Journal of Sex Research ha publicado un estudio en el cual demuestra el momento preciso en el que la pareja es más propensa a ser infiel. Estima entre el sexto y séptimo año de matrimonio o noviazgo, los hombres suelen ser infieles, mientras que las mujeres suelen llevar 10 años en alguna de las dos relaciones para decirse a un amor clandestino. Los investigadores encuestaron a 423 personas sobre la importancia de resistirse al adulterio, del mismo modo se les pidió contarán la probabilidad que tienen de ser infiel a su pareja. Tanto como resultado a los hombres de los 7 a los 11 años de la relación como el tiempo estándar a decidir ser infiel estimando que este es el momento en cual ellos comienzan a cuestionarse lo que no han logrado en su vida y el deseo evolutivo de procrear. Entonces la duda surge en realidad existe la crisis de los 7 años, según las estadísticas se estima que este lapso de tiempo es suficiente para que la relación se enfríe, con actos de pasión y amor, con dudas como pensar estar con alguien más. El principal interrogante de con quién va a engañarme, se resuelve según un estudio publicado en el confidencial. Ahí la compañía australiana Forktip estima que debes poner atención de quien rodea a tu pareja. En su investigación realizaron una encuesta a más de 5.000 personas y estimó que las parejas son infieles con gente que ambos conocen. En números, un 22,4% de los encuestados dijo haberse acostado con un compañero de trabajo y, por si esto fuera poco, un 23,8% aseguró haber sido infiel con un amigo de su pareja. Mientras que sólo el 3,9% confesó haber sido infiel con alguien de la familia de su marido o su mujer. Entre lo más impactante de por qué se cae en el engaño se encuentra la falta de diversión en la pareja, no tener intimidad suficiente, que la pareja haya sido infiel antes o que no existe compatibilidad íntima. Como superas la infidelidad te damos cuatro claves. Ser sincero con la pareja, de con quien se fue infiel, si existe o no el arrepentimiento, si quiere repararse o si desea un alejamiento. Dar un tiempo para reflexionar. Después de que el engaño sale a la luz se debe de tomar un tiempo preciso para decidir qué hacer con su relación y el amor que se siente por el otro, romper con el o la tercera en discordia. Hacerlo de forma honesta y dejar de tajo la infidelidad si no ocurre precisar el momento en cual se debe decir adiós. Evitar los momentos incómodos, sobre todo si la tercera persona es alguien muy allegado como amigos o compañeros de trabajo. Alejarse de forma prudente cualquiera que sea tu posición, pareja infidelidad la pareja ideal de un infiel relación tóxica perfil de un manipulador.